Proximo invitada, estamos con la pediatra Mercedes de Casas, bienvenida. Bienvenida. Gracias por recibirte, ¿cómo estás? Un feliz día. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es un honor para nosotros tenerte acá en este espacio, lo decíamos hace un ratito, pensado para las familias, para madres, para padres, para quienes estén a cargo de los más chiquitos de la familia y para hablar sobre la importancia de la salud de los más chicos. Así es. Bueno, durante todo este tiempo de pandemia hemos visto que un montón de cosas importantes, de controles en los chicos, se han visto relegados por ese primer mensaje que recibimos todos de este famoso quédate en casa, no salgas, cuídate. Bueno, frente a ese mensaje, en su momento positivo, vimos los pediatras, que somos en parte los abogados de los chicos en cuanto a sus derechos y la necesidad de los controles de salud, que durante mucho tiempo se relegaron los controles de salud y que durante ese tiempo que los chicos no asistieron a los controles, nosotros no vimos cómo iban creciendo, cómo iban adquiriendo pautas madurativas, también se fue retrasando su calendario de vacunación. Total, claro. El control del crecimiento de los chicos. Del crecimiento, exactamente. Y un montón de cosas que nosotros, los pediatras, pesquisamos desde el momento que abrimos la puerta del consultorio y nos metemos en esa familia y sin poder estar con ese contacto permanente o más asiduo, no pudimos pesquisar ciertas cosas que por ahí son importantes. Claro, entonces el primer consejo, perder el miedo, ¿no? Exactamente. A ir a los consultorios, a ir a los hospitales, tomar los recaudos, por supuesto, porque esta situación sigue vigente, pero priorizar a los chiquitos. Exactamente, de hecho, los consultorios, los centros de salud, los hospitales son en cierta medida los lugares más seguros. Claro, están preparados para recibirte. Exactamente, están preparados para recibirte. Si bien, como decíamos más temprano, es el tema de cuidar los protocolos, han cambiado algunas cosas esta nueva normalidad. Viene o pedimos que venga un solo papá por niño, que los chicos no traigan juguetes, traigan lo justo y necesario, estén a tiempo en el momento de la consulta. Por ejemplo, lo que yo he visto, se ha sacado todo lo que es entretenimiento para los chicos y están las sillitas separadas en una de las otras, eso sí lo vi. Lo que sí vi también, yo soy madre, tengo una hija muy chiquita con respecto a la pandemia, es que el año pasado, por ejemplo, mi hija al no ir al jardín no se enfermó. Eso sí fue no lo positivo, pero por ejemplo, no sé, el moquito, el dolor de pan, el virus que viene de la salita del jardín, eso no pasó, que fue algo positivo para nosotras. Así es, positivo, pero medio ficticio también. Porque esa no es la vida, la vida es que nosotros estemos en contacto permanente. Es generar anticuerpos. Exactamente, con el exterior. Tal cual. Una cosa buena que trajo sí la pandemia son todos estos recaudos que nosotros tenemos de ventilar bien los ambientes, el lavado correcto de manos, el distanciamiento social, el no compartir ciertos implementos e instrumentos, hicieron que un montón de estas enfermedades que el año pasado no se vieron, este año se hayan visto en mucha menor medida. O que por lo menos salen, digamos, los chicos a flote mucho más rápido. El hecho de no llevar al chico enfermo al jardín o de requerir un certificado médico de alta para poder ingresar nuevamente a clases. Sí, sí, sí. El hecho de que nosotros, las familias, tomamos conciencia de que cuando uno de nuestra familia está enfermo, bueno, no vamos al cumpleaños por las dudas. Quitamos esas situaciones que capaz en algún momento... Eso es bueno y lo ideal sería que haya venido para quedarse, ¿sí? Como un montón de otras prácticas buenas que tenemos. Claro, pero sí por ahí mucha paranoia con algunas mamás, por ejemplo, esto de que los chicos el año pasado no fueron al colegio o al jardín y de repente llegan y la señora te dice, mirá, noté que tenía un poquito de dolor de garganta o, no sé, o vomitó o un poquito más de moquito y viste como que nos paralizamos y entramos en pánico y está bien que los chicos generen esto que decías anticuerpos y que se enfermen porque el año pasado no pasó nada. Y quizás te vamos a asociar todo con lo que tiene que ver con el COVID. Es cierto que en pediatría, sobre todo en los chicos chiquitos, los síntomas son muy parecidos en los cuadros virales, como decías vos, Dani. Es impresionante que a veces, bueno, hasta no descartar todo es COVID hasta que se muestra lo contrario. Es una cadena, porque dice que empieza uno y después viene, no sé, con dolor de panza y empieza a caer toda la salita. Es impresionante eso. Exactamente, eso es muy bueno lo que aclarás porque en la salita y en los jardines de infantes, sobre todo es donde nosotros no podemos tener esto de asegurar que los chicos usen tapabocas, el distanciamiento social, que no compartan chupetes, juguetes, etc. Es por lo menos empezar a inculcar ciertos hábitos saludables en esto del lavado de manos correcto, en hábitos saludables en la familia, en no llevar al chico enfermo o no solapar algún síntoma, pero por otro lado estar tranquilos y saber que esa es la normalidad de los chicos y la vida, y así se enferman. Y si te referencia al calendario de vacunación, y que esto también se ha visto, digo, un poquito relegado capaz que por esta situación. ¿Cómo tiene que cumplirse? ¿A qué edad tienen que tener cada vacuna? ¿Cuándo es recomendable que lo hayan completado? Buenísima, muy buena pregunta. En pediatría, digamos, el fuerte de las vacunas es en menores de 18 meses. Desde que nacen en la maternidad, empiezan con una primera vacuna el día del nacimiento, y ahí tienen vacunas a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 y a los 7 meses. Entonces, hacemos un impas, esperamos al año, y después repiten un ciclo de vacunas a los 15 y a los 18 meses. Claro, que eso sería una por año. ¿Y la vacuna antigripal? La vacuna antigripal es recomendable en pacientes que son de 6 a 24 meses, porque se supone que en los menores de 6 meses su mamá, mientras que esté amamantando, está protegiéndolo. Y después, en pacientes que tienen factores de riesgo, estos famosos factores de riesgo que estamos escuchando todo el tiempo, en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares de base, que tienen alguna enfermedad genética. ¿Ah, no todos los nenes le tenemos que colocar la vacuna? No es obligatorio, pero sí es recomendable. Ok, pero esas hasta los 18 meses son como la base, las que no pueden faltar. En el calendario, esos son, a los 18 meses no pueden faltar, después las vacunas que reciben los chicos en salita de 5, que también esas son las que más retraso vimos el año pasado, porque al no asistir a clases, el Estado iba a colocar en las escuelas y no se vacunaron. Entonces, a todos esos chicos que durante el año pasado no pudieron asistir a clases y no se colocaron las vacunas, les sugerimos que asistan a la vacunatoria para poder colocárselos y completar el esquema. ¿Cuánto es recomendable llevar a los chicos al pediatra? ¿Tiene que ser ante una situación de alarma o periódicamente nos ponemos una fecha y decimos, lo voy a llevar a control? Cuando son chiquitos es muy importante llevarlos a control. En el momento en que nacen, cuando se van de alta de la maternidad, nosotros los pediatras hacemos control a los 7 y a los 14 días. ¿Bien? Como para ver cómo están, exactamente. Y después, desde que cumple un mes hasta que cumple un año, todos los meses nosotros hacemos controles. Ya después, cuando son más grandes, los vamos haciendo cada 6 meses y cuando son un poco más grandes, cada año. Con respecto a las vacunas, importante, ¿qué vacunas te reconocen las obras sociales? ¿Qué vacunas te tiene que dar el Estado? Porque hay algunas que son carísimas y obligatorias, que están dentro del calendario. ¿Y qué vacunas son de forma particular? Eso no te lo reconoce nadie. Bien. Muchos papás que por ahí no pueden tener acceso a las vacunas y es... Argentina tiene el calendario de vacunación más completo del mundo. En eso somos pioneros. Y es muy bueno porque ha sido una política de salud que se ha implementado con el transcurso de los años. Y en el calendario nacional de vacunación están incluidas todas estas vacunas, excepto una sola vacuna que es la que creo que hace referencia que, digamos, las obras sociales durante el primer año de vida tienen la obligación de cubrir las que están dentro del plan materno, del calendario oficial de vacunación. Y hay una vacuna extracalendario que es una vacuna antimeningocóxica, que como es nueva, todavía no está incorporada al calendario nacional de vacunación y complementaría al resto del calendario. Pero las prepagas tienen esa obligación de cubrir las vacunas que están en el calendario nacional. Bien, perfecto. Si esa prepaga no lo cubre, el Estado sí lo cubre. Es decir, nosotros no dejamos de vacunar a los chicos porque no tengan cobertura social. Nunca quedan desprotegidos en ese aspecto. No, en absoluto. Está buenísimo de aclarar. De hecho, es importante que quienes no poseen prepaga ni obra social tengan la certeza de que si asisten al vacunatorio central o al centro de salud más cercano a su domicilio, no, exactamente, no a lo privado, sino a lo estatal con su libreta de salud, su calendario y su DNI, a ese chico se lo vacunan. Pero bueno, hay algunos que tienen muchos hijos y la verdad que por ahí es complicado. Es complicado, claro. Pero en eso estamos cubiertos. Y para dar una especie de herramienta o de advertencia a madres y padres que nos pueden estar viendo, ¿podemos enumerar quizás algunas pautas de alarma, algunas situaciones en las que tenemos que poner quizás un poquito más la mira? Buenísimo. Es importante reconocer primero y principal que nosotros los pediatras en el transcurso de la consulta observamos un montón de cosas, desde no solamente si engordó o si creció bien o si habla, sino cómo se sociabiliza ese chico, cómo se comporta, ¿bien? Entonces, muchas veces nosotros la consulta la tenemos con los papás, no con el chico. Mientras que el chico juega, yo hablo con la mamá. El niño va a hacer presencia. Lo van examinando ahí en el momento. Claro, ¿viste qué lindo trabajar con chicos? Y en realidad es que yo estoy trabajando con los papás y me van contando. Bueno, siempre hay que escuchar a los padres, a eso que les llame la atención, que haya algo que no les gusta, que haya algo que no les cierre, que estén preocupados por algo en particular. A esa madre hay que prestarle atención porque es la que está todo el día 24-7 con ese chico. Es importante también estar atentos a que si un chico no juega, no conecta, no entablece diálogo con otros, no va estipulando el juego que nosotros esperamos para cierta edad. Nosotros en pediatría trabajamos mucho con lo que se llama la conducta anticipatoria. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a ir contando a esos papás lo que va a ir pasando de aquí en adelante. Es normal que pase tal cosa, es esperable que pase tal otra, no te asustes si pasa esto, si pasa aquello. Entonces, dándole esas pautas de alarma a los papás con respecto al crecimiento, con respecto al desarrollo, que es esta adquisición de pautas madurativas. Mirá, es normal que chico a cierta edad, no sé, se siente, role, a partir de ahora tenés que tener cuidado con ciertas cosas. A esas pautas de alarma es a las que nosotros queremos que el papá esté atento para consultar. Y con la línea del tiempo, el crecimiento de los chicos, esa línea, ¿cuánto hay que cuidarla? Mira, en cada control nosotros, cuando hacemos lo que se llama la antropometría, que es la medición de talla, de peso y de perímetro cefálico en los más chiquititos, vamos siguiendo ciertos percentilos. Los percentilos son tablas en donde tenemos un rango de normalidad y que vamos viendo cómo ese chico va creciendo. Ese rango de normalidad es importante tener en cuenta porque no es que tiene que pesar tanto. Total, es muy importante. O digamos, ese rango de normalidad habla que el chico puede estar en mayor o menor peso, mayor o menor talla, mayor o menor perímetro cefálico, pero lo tenemos que ir siguiendo nosotros. Perfecto. Cuando nos llama la atención, cuando esa curva se aplana o baja mucho de percentilo o sube mucho de percentilo. Y está perfecto que podamos acceder a estos controles, porque es el momento de detectar cualquier problema neurológico que pueda haber en los chicos y mientras más temprana es la estimulación, siempre lo decimos mejor, van a poder insertarse más fácil en la sociedad, van a poder tener una vida más bonita. Así que bueno, está buenísimo haber compartido con vos esta charla. Mercedes, ojalá podamos recibirte pronto porque hay tantos temas. Sí, muchas preguntas. Una lista te podría dar a hacer. Vamos a hacer una lista y está bueno que también del otro lado dejen los mensajitos de cualquier tema que quieran que charlemos acerca de la pediatría. Vamos a estar contando con ella. Gracias, Mercedes. Gracias. Feliz día. Y hablando de los niños, es el mes de la niñez. Y el 7 tiene pensado un concurso hermoso para todos ellos.